¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Ver sus necesidades, hacer las gestiones correspondientes, traerles beneficios, pero esto no hubiera sido posible si no es por el trabajo en conjunto porque fue quien unió a todas estas secretarías. Esto se está haciendo a través del DIF estatal que preside mi esposa Mariana Gómez de García Cabeciabaca. Gracias Mariana. 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 Gracias Mariana.